Artistas y celebridades en Chile y el mundo utilizaron sus cuentas de Twitter para lamentar la muerte de Daniel Samudio. Ricky Martin, Beto Cuevas y el cantante Boy George fueron algunos de ellos. Veamos, el artista puertorriqueño que el fin de semana le había dedicado su premio, un premio, el premio GLAD, a la familia de Samudio expresó su pesar por la muerte del joven con la frase Daniel Samudio RIP. El cantante inglés Boy George manifestó su rabia con el mensaje Estoy muy molesto por ahora a rezar por la familia de Daniel y sus amigos. Beto Cuevas también escribió, puso, cómo es posible que siga habiendo odio hacia homosexuales en la sociedad chilena y también vemos en otro ámbito la líder estudiantil Camila Vallejo para que nunca más Chile vuelva a pasar lo que a Daniel Samudio hay que combatir la discriminación en todas sus expresiones, incluso la mediática.